Estamos aquí con Ernesto Distilio, que nos va a contar, bueno, y un grupo de gente que lo acompaña, que nos va a contar sobre la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salto, que sería usted en la lista... Número 2. Entonces le voy a pasar a Aguirre, que le va a decir cómo es la lista. Bueno, la lista está integrada, se renueva el 50% de la lista, está integrada por Ernesto Vicente Distilio, Marcelo Roba, Fernando Osvaldo Kerce, Emilio Solé, Ruben Omar Aguirre, Ángela María Cucaña, Celina Aurora Caporossi, Nélida María Barrios y Beatriz Ángela Plana. Esa es el 50% de la lista que se va a renovar el domingo a las 16 y 30 horas, con una hora de tolerancia que sería las 17 y 30. Excelente. Bueno, quiero que nos cuenten un poquito cuáles son sus expectativas con respecto no solamente a esta lista, sino también al año 2019. Bueno, siempre una asociación de jubilados es fundamental para el pueblo por la edad en que se empieza a dejar otras actividades y se hacen otras actividades. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es que todos los jubilados puedan realizar tanto actividades deportivas como culturales. Siempre se sabe que la asociación de jubilados trabaja mucho y hacen muchas actividades. Cuéntenos ustedes un poquito sobre cuáles son sus propuestas o cuáles son sus ideas y la continuación, digamos, de los bailes, etcétera, que uno ya conoce, va a seguir existiendo. Bueno, primero y principal, justo se da lo que dijo aquí mi compañera, yo me jubilé, ya me jubilé de abogado, me jubilé de todo, entonces claro, entro en esto que realmente yo junto en su época fui el que hizo la personalidad jurídica de esta asociación de jubilados. Y entonces nosotros lo que queremos un poquito, a mí de las actividades que dijo ella, darle un poco más de, digamos, de actividad, no solamente actividad, a ver si podemos hacer viaje, podemos hacer viaje, que en este momento está paralizado. Ese es el problema. Esto no queremos decir ni hablar más de la gente que está ahora, no, en absoluto. Realmente no es así. Hoy, bueno, he tenido algunas cositas, pero bueno, la gente cree que porque nosotros estamos en el 50% el otro es contrario, no, no es contrario. La asociación de jubilados la tenemos que hacer entre todos. No solamente lo que tenemos en la comisión, sino los socios. Y yo sé que en jubilados hay muchas cosas que no se hacen. Primero y principal, esos son los viajes. Segundo, alguna actividad, Mende, los baile, el bingo y todo eso. Está bien que tenemos que recaudar dinero porque tenemos que sustituir. Porque nos vino ahí, yo lo vi hoy, 6.500 pesos de lupo por mes estamos pagando. No es cosa, no sé cuánto pagar el gas y demás. Yo sé que cuesta, pero también tenemos que darle algo al socio. Al socio hay que darle algo. Si no le das nada, al socio se va. Realmente, como le ha sucedido. O sea, hay muchos socios. Yo he ido muchas veces porque permanentemente yo he estado colaborando con ellos. Ojo, las personas que están son unas excelentes personas. No puedo decir que no. Pero hay un ciclo y los ciclos se van cumpliendo. ¿Cómo se me va a cumplir el día de mañana a mí de 73 cuando doy 80? Y digo, bueno, basta, no quiero ser más. Ese es el problema que tienen que tener. Pero hay ideas nuevas, hay ideas distintas. Y además, estamos acompañados y estamos de acuerdo a la nueva ley que tenemos ahora, que se ha hecho poquito, el 50% de mujeres, de las cuales 9 que renovamos, 5 son marones, hombres, 4 son mujeres. Y las mujeres, es necesaria una asociación de jubilados. Por muchas cosas, porque, no sé, es así. Es realmente así que es necesaria, ¿no? Una visión distinta. Sí, una visión distinta. Una visión distinta. La señorita, no sé si quiere decir algo, ¿usted? Usted, ella está adentro porque ella hace algo.